esto es lo mismo que el gobierno pero quiero corregirte esa parte que dices que se hacen un selfie dando las ayudas, no se hacen un selfie porque no se está buscando protagonistas tal vez la práctica habría que salvarla pero oye Carolina, tú tomarle una foto en un barrio a una señora por ejemplo, a gente que está en desgracia y tú publicarlo en las redes sociales como veo incluso periodistas, incluso catedráticos de la UAS publicando la miseria de esa gente, entonces tú estás siendo peor que el gobierno o igual que el gobierno de darle una ayudita a una gente y entonces publicarlo, coño no lo haga pero no lo haga se te soltó uno muchísima gente, muchísima gente lo está haciendo se te soltó un coño yo te puedo enseñar por lo menos 20 o 50 por la Real Academia de la Lengua es una expresión espontánea exacto, espontánea no, no, no están con nosotros mis amigos buenos días Daniel Canela Daniel Canela está con nosotros ahí está ahí está vamos a conversar con él buenos días Daniel ¿cómo está? ¿cómo te sientes? sí, buenos días mamón buenos días Carolina buenos días te veo Rosagante te veo bien me imagino que tu dotación de cigarro ha ido bajando paulatinamente bueno puedo confesar que no me ha tocado solo una sola vez con este tema del coronavirus como todavía es un virus inexplicable y no se sabe cómo va a actuar con el organismo es mejor prevenir que lamentar bueno, gracias por estar con nosotros Canela sí, dime, dime Julio lo que yo sé es que Canela ha aprendido a fregar eso sí Daniel nosotros tú sabes una cosa que no ayer ayer di una alabada tremenda se aprende muchachos vamos acá adelante adelante pero sí viniendo a un tema que nos ha estado preocupando desde el principio el cierre del mercado diríamos casi sin previo aviso y me corregirías cuando vayas a responder esto causa ya de por sí una situación de decirle a la gente de un sector bueno, deben de cerrar mañana a las 2 de la tarde donde todas las implicaciones que tiene con la comida la logística de la movilidad y demás no obstante a eso tenemos una situación aún más grave que se da al otro día de que se da una orden de que hay que cerrar el mercado municipal y vemos a los mercaderes que se trasladan a otra zona de la ciudad no sabemos si nos clarezca si fue que se le otorgó ese permiso de ir al policarpio mora y qué está pasando con las autoridades que no han tomado medidas de manera rápida para resolver esto porque estamos en lo mismo o peor si se quiere bien mira lo primero Carolina es que las medidas en tiempo o en estado de emergencia no tienen tiempo para implementarse se tienen que implementar en el momento que se necesita por ejemplo nosotros como ayuntamiento somos los encargados de administrar lo que es el mercado público ahora que resulta pero no tenemos los técnicos de salud para evaluar cuáles son las condiciones actuales donde hay foco de contaminación y demás siempre hemos estado esperando a que el ministerio de salud que como establecen las leyes de república dominicana en este caso de emergencia sanitaria es la institución que tiene la facultad para dirigir organizar e implementar todos los planes de contingencia el ministerio de salud nos mandó una disposición emitida por ellos y entonces nosotros acogimos esa disposición solicitándonos que cerráramos el mercado porque habían detectado que era uno de los focos de contaminación que estaba haciendo más progresiva la infección del coronavirus en este municipio antes de emitir la disposición se hicieron gestiones administrativas y con la DGC y la policía lo que primer hicimos fue prohibir la entrada de camiones cargados de mercancía que venían dirigidos hacia el mercado para lo que es la venta al aire libre que se hace en esa zona eso fue el día anterior de emitir la disposición ahí vamos a bajar la cantidad de abastecimiento que tenían los vendedores del mercado luego ya que emitimos la disposición procedimos a notificarla a todos los vendedores a través del departamento de policía municipal y el departamento de mercado y luego ya entonces que la medida se comienza a ejecutar con respecto a ese mercado improvisado hemos rechazado categóricamente como ayuntamiento esa instalación e hicimos inmediatamente gestiones con la policía nacional y con el ministerio público para aquellos que están violando lo que sería el decreto presidencial también la ley o la resolución emitida por el congreso de la república que establece una cantidad de normativas que se deben que aplicar para que inmediatamente se discute de que ese mercado improvisado no puede estar en el parque policía de mora usted sabe que nosotros como ayuntamiento somos una institución que debe de ser apéndice o de ayudante de lo que es el ministerio público en este caso de emergencia sanitaria condenamos de manera categórica la instalación de ese mercado si entendemos que hay personas que de una manera u otra van a ejercer algún tipo de venta en los espacios públicos pero deben de hacerlo de manera organizada y no con ese cúmulo de personas que es lo que precisamente se está tratando de evitar bueno Canela pero van a tomar medidas perdón Francis de la acción policial discúlpame pero claro que sí en el día de hoy el Ayuntamiento Municipal en comunicación con el Ministerio de Salud va a estar evaluando lo que es la disposición 0220 que establece el cierre de mercado ya que esa disposición estaba para está para finalizar mañana jueves a las 6 de la mañana en el día de hoy estaremos evaluando esa disposición para ver si es factible permitir que se abra el mercado o extender la disposición hasta ahora el Ministerio de Salud no nos ha comunicado de que se puede permitir la apertura del mercado pero en el transcurso de la mañana de hoy estaremos haciendo esas bueno para el mercado es interesante en esa etapa porque ya yo había comentado de que la disposición tendría tendría que estar acompañada de del no permitir entrar a la ciudad camiones de abastecimiento pero tenemos el problema de abastecimiento en los supermercados y la población necesita comer o tener alimentos obviamente que en las condiciones que se desarrolla el mercado público municipal creo atinada que se cerrara esa 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 ese centro de comercio pero hay una cosa ¿cómo ustedes manejan o cómo el ayuntamiento maneja los tiempos y los plazos y si tienen ya concretado de que al terminar se haya reducido la contaminación ahí? Precisamente Francis por eso es que hemos establecido en todo momento que quien está quien está facultado para realizar esos estudios es el Ministerio de Salud Pública el ayuntamiento solo va a ejecutar las pautas que traza el Ministerio de Salud Pública hasta ahora el Ministerio de Salud Pública no nos estableció tiempo de cierre del mercado nosotros vamos a evaluar vamos a comunicar con ellos y si ellos no levantan la la disposición emitida por ellos de cierre del mercado pero una pregunta es una disposición de escúchame es una disposición de salud pública o una resolución del ayuntamiento de San Francisco de Macoré del consejo no, 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 no del consejo no primero emite una disposición salud pública que es la institución rectora en este caso nos envía una disposición en la y nosotros como ayuntamiento el alcalde en el uso de sus facultades emite una disposición administrativa de cierre del mercado esa disposición administrativa de cierre del mercado marcada en el número 0220 estará vigente hasta que el ministerio de salud pública verdad nos envíe otra comunicación diciendo que el mercado no es un poco de contaminación que es lo que se hace así como el presidente Danilo Medina emitió un decreto de 15 días de toque de queda y luego antes de que terminara ese decreto remite otro decreto de 15 días más esa disposición será revisada y se emitirá otra disposición con otro número ampliando o terminando lo que sería el cierre del mercado esa disposición una preguntita una preguntita Canela vamos a suponer vamos a suponer que ya le dieron la la disposición del ministerio de salud pública de abrir el mercado existe una planificación para el manejo del mercado diferente a la que había antes o se va a manejar igual como estaba antes mira pues vamos a la realidad que está pasando en esta ciudad en este pueblo de San Francisco de Macorís porque a pesar de que somos funcionarios también somos ciudadanos no ha habido aquí una planificación por parte de las autoridades de salud con respecto al manejo en los supermercados ya que son instituciones más formales más organizadas yo quisiera que los camarógrafos de ustedes pasaran por el gran porvenir pasaran por otro centro de abastecimiento aquí no hay medida de seguridad las personas están una encima de otra y están haciendo reuniones entre ellos aquí hay una realidad pero esa parte no la podemos cargar al negocio pero yo me yo me refiero cargando al negocio estamos diciendo que el ministerio de salud debe de disponer con todas las instituciones del estado llámese ayuntamiento policía nacional roja defensa civil y todos los organismos de seguridad deben de establecer medidas de control como lo están haciendo en otras ciudades y en otros pueblos imagínate tu supermercado Julio no existe esa medida que sería el mercado público la medida matinada por ahora es mantener el mercado público cerrado hasta que el foco de inscripción baje y el ministerio de salud pública una cosa una cosa antes de que tú continúes canela hay un tema de responsabilidad ciudadana que también hay que exigirle a la gente que lo cumpla que entienda que tiene que guardar cierta distancia usar macarilla usar guantes digamos tratar de protegerse en la calle es un estado de conciencia de cada uno también están obligados las instituciones del mercado mira canela el punto que tú señalas es bien importante yo lo que quiero es agregarle la parte administrativa que le toca al gobierno municipal si se puede administrar diferente que se yo que los vegetales se vendan un día que las otras cosas se vendan un día para disminuir la cantidad de ciudadanos que van ahí también de vendedores que se pueda por lo menos poner un calendario es lo que yo a lo que yo me refiero para colaborar con para que haya menos aglomeramiento de personas si mira Julio que es lo que pasa por ejemplo nosotros no como ayuntamiento en este caso pasamos a ser un segundo plano nosotros no podemos disponer de ningún tipo de métodología en lo que sería el mercado mientras exista una disposición del ministerio de salud de que se cierre totalmente el ministerio de salud debe de decirnos tienen pueden abrir el mercado en un horario determinado pueden hacer esto pueden establecer una metodología pero mientras la disposición de cierre oficial a través de la solicitud que nos hace salud pública nosotros no podemos reabrir el mercado hasta que no se levante esa disposición el ministerio de salud es quien tiene que levantar la disposición y enviarnos comunicación a nosotros como ayuntamiento para entonces nosotros proceder a establecer cierta metodología en combinación con ello para poner a operar el mercado vamos a ver algo vamos a tomar medidas drásticas con respecto al uso del espacio público del mercado podría entonces necesariamente que de orientar la ubicación de mesas la limitación a nuevos comerciantes porque se instalan a diario con un con una rumbita de naranja y ya se está vendiendo ni que en el mercado o se o se instala en una con un ative de piña en el piso estamos hablando gente informal eso podría yo creo que el ayuntamiento con las autoridades pueden limitar y que solamente estén abiertos las mesas que están dispuestas los locales que están dispuestos sin que nadie se instale de que para buscarse unos pesos ese día con un con tres ramas de de recaíto en una mesita claro si lo único Francis que esa metodología se va a implementar luego de que el ministerio de salud haga las evaluaciones técnicas correspondientes y nos diga San Francisco de Macorís ha bajado la curva de crecimiento San Francisco de Macorís ha bajado la mortalidad en San Francisco de Macorís el mercado ya no sería un poco de contaminación y entonces nos permite a nosotros como ayuntamiento operar el mercado es no es una disposición de nosotros cerrar o abrir el mercado ya que está en mano del ministerio de salud pública el destino del mercado público Canela Canela si te oigo se desinfectó el mercado se hizo la limpieza se hicieron las fumigaciones del lugar si el mercado fue desinfectado completamente con un producto desinfectante recomendado por salud pública que mata una cantidad de bacterias no soy especialista en ese tipo de productos pero si es el producto recomendado por el ministerio de salud se hizo un lavado tanto de los espacios de las vías públicas como el interior del mercado completamente el mercado quedó prácticamente desinfectado en toda su planta física entonces una pregunta ¿no han contemplado ustedes hacer la propuesta a salud pública de que permita que se venda en el mercado pero con una cantidad reducida de los vendedores por ejemplo que sea por día como le hemos dicho el planteamiento por ejemplo el lunes una cantidad el martes de otra cantidad y así sucesivamente bueno hay comerciantes asociaciones de comerciantes que han hecho gestiones con el ministerio de salud para que a ellos se les permita operar que están en el entorno del mercado y el ministerio de salud aparentemente no le ha respondido porque nosotros como ayuntamiento no hemos recibido ninguna planificación para excepción de ciertos comercios simple y sencillamente el ministerio de salud pública emitió la disposición y todavía no ha variado esa condición de cierre de mercado y hasta que esa condición de cierre de mercado no tenga una variación nosotros como ayuntamiento no podemos disponer le decía que en este momento de emergencia nacional sanitaria en la dirección de salud en este caso provincial o el ministerio de salud son los que van a establecer todas las pautas de todo lo que se debe hacer en los municipios que están afectados por esta pandemia bien carolina dos cosas hay alguien que tiene un televisor alto por favor revísalo y bajé dos cosas nosotros hemos visto que a lo largo de los años ha sido casi imposible poder lidiar y resolver la situación del mercado municipal en San Francisco de Macoricio lo han intentado otras administraciones lo intentó Alex en un momento se hizo una otra cosa pero el mercado sigue igual esa es la realidad no se ha podido resolver la situación del mercado en San Francisco de Macoricio bueno vemos lo que sucede ahora se toma una medida de una dirección de un ministerio de salud pública sobre una situación grave de salud de emergencia nacional como tú bien dices mira lo que hace ok que hay un proceso que hay que esperar que salud pública le siga a ustedes las directrices a seguir pero mientras tanto tenemos un desastre en una zona de San Francisco de Macoricio donde hay mucha gente preocupada de hecho nos han puesto denuncias en el día de hoy en la mañana con música alta en las zonas donde hayan instalado los músicos esa es la primera la segunda es Canela de manera muy honesta y sin fines de dañar mucho menos la imagen del alcalde de Alex a quien tratamos día a día que nos vemos en el canal y demás somos de alguna forma amigos todos nos conocemos pero los últimos días hemos sentido y la gente ha sentido Canela escucha bien Alex siempre ha tenido buena valoración en aspectos importantes en nuestro pueblo pero en los últimos días hemos sentido que ha disminuido la misma sentimos la expresión de la gente nosotros entendemos que así tal vez él tenía una situación médica tenía una situación de salud hay que reconocer esa parte tal vez le permitió esto salirse un poco de su trabajo un refajador que pasa el día en las calles 24-7 pero su ritmo ha disminuido sentimos en este momento nosotros vemos a nivel nacional a un Abel Martínez a un Kelvin Cruz a un David Collado que son los referentes y Alex también estaba dentro de ese marco si se quiere como los mejores alcaldes valorados a nivel nacional pero al final de su jornada casi se podría decir como que esto ha ido cambiando por el manejo que ha tenido San Francisco de Macorís y su alcaldía con el tema del COVID mira lo primero Carolina es que el caso de Alex Díaz estuvo infectado por el coronavirus y lo que manda el protocolo de salud es que debía aislarse hasta que diera negativo a las pruebas de coronavirus y precisamente eso es lo que el alcalde ha hecho esas acciones que tuve muchos alcaldes que son de manera sueltas y que no tienen una programación con el ministerio de salud son a veces acciones populistas y politiqueras que son más publicidad que realidad nosotros aquí como ayuntamiento hemos hecho lo que nos toca cuando vimos que la ciudad ya había un toque de queda inmediatamente comenzamos un lavado de la vía pública y hemos hecho un gran trabajo en diferentes sectores como lo que Viter Valle San Martín y urbanizaciones de la avenida Libertad o Piantini se ha hecho un trabajo de limpieza de la ciudad lo que pasa es que no hemos hecho un trabajo de publicidad porque entendemos que esto es un trabajo para la humanidad no para vendernos como políticos o como personas otros andan publicados en los medios de comunicación más de lo que hacen nosotros somos respetuosos de lo que son las normativas y las leyes de República Dominicana y en este caso quien debe de encabezar y ustedes dirán que repito mucho eso aquí no hay una comisión provincial y municipal de prevención y mitigación del coronavirus así como hay una nacional debió encabezarse una aquí municipal con el ministerio de salud a la cabeza y a todas estas instituciones que no andemos realizando esfuerzos de manera individual para mitigar lo que es la pandemia que se ha presentado por el coronavirus tú me estás me has dado una información que a mí me preocupa más porque yo entendí que cuando vino al ministerio a intervenir a San Francisco estaba dejando establecido esa comisión que tú te refieres al parecer no ha tenido usted como periodista ha visto en algún momento una reunión sí, sí como comunicador no diga periodista ahorita yo me mande a mí bueno disculpa Francis como comunicador ¿te ha visto alguna reunión? te entiendo te entiendo mire la única reunión que nos invitaron como ayuntamiento fue lunes pasado a las 11 de la mañana a la gobernación una reunión para que pensábamos que era precisamente para planificar que iba a estar encabezada por el director provincial de salud y que era para planificar acciones del coronavirus y allá lo que encontramos era una reunión para lo que sería el operativo de Semana Santa en esta provincia para anunciar la prohibición de los palnearios que están clausurados yo lo que entiendo es que aquí se debe todavía estamos a tiempo el ministerio de salud pública de reunir a todas las autoridades inclusive a ciertas agrupaciones que se han sumado a la tarea de ayuda para que se haga un esfuerzo en conjunto en prevenir y mitigar los desastres que está ocasionando esta pandemia no creo que sea la mejor medida que cada institución independientemente tenga presupuesto o no labores de manera autónoma de prevención no es la forma correcta el ministerio de salud pública que tiene que trazar todas las pautas gracias Canela muchas gracias por la recogida de basura cada día diferentes sectores nos hacen la solicitud de que le hacen un llamado al ayuntamiento y a la compañía que tiene que ver con recogido de basura que está pasando Canela bien mira hemos hecho los esfuerzos tratando de establecer alguna comunicación a raíz del decreto del presidente que establece el toque de queda a partir de las 5 de la tarde en el decreto el presidente no incluye como instituciones que están exentas de ese decreto al ayuntamiento municipal o a los ayuntamientos municipales se tuvieron que hacer reprogramaciones en coordinación con la empresa móvil soluciones y el personal del ayuntamiento que está trabajando en la recogida y limpieza de la ciudad para hacer horarios que van desde las 6 de la mañana hasta las 4 30 de la tarde más o menos para que los empleados puedan llegar a su casa y queríamos que dentro de las prácticamente instituciones que podrían estar operando dentro del toque de queda se incluyan a los ayuntamientos los ayuntamientos no fueron incluidos y por eso hubo que hacer una reprogramación y se nos está haciendo muy difícil la recogida de la basura ya que con la ciudad en condiciones normales habían dos turnos de recogida uno en el día y otro en la noche y solo se estaciona un solo turno le pedimos paciencia a la población con respecto a la recogida de la basura pero si estamos haciendo una cantidad de esfuerzo necesario para poder cumplir gracias a daniel canela por su intervención por someterse a este largo cuestionario de este equipo de la mañana gracias gracias a ti como parte de ese equipo así es cuídate mucho canela canela de nosotros bueno cuídate cuídate cuídame a petra y los demás así que solamente pedirle a canela que por favor la basura que que no están llamando la gente aquí desesperada así es así es publiquen canela cuáles han sido los cambios que se hicieron con el itinerario publiquen eso para que la gente sepa cuando le toca a su sector para hacerle para hacerle su con el itinerario